Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa cívico conmemorando las fiestas julianas de la Fundación de Guayaquil. La más cordial bienvenida a la Master Katia Banda que nos acompaña el día de hoy. Primero, himno nacional del Ecuador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 portuaria, en fin, tantas cosas que los cansaría en hacerse la conocer. Sin embargo, como guayaquileño, con ese honor y con ese orgullo, he representado en algunas ocasiones a mi colegio, a mi universidad, a mi ciudad, y siempre he tratado de hacerle quedar bien. Ahora lo que debemos gritar al unísono por el orgullo de ser guayaquileño, ¡Viva Guayaquil! Cuarto, La Asociación Colegio Americano de Guayaquil rinde homenaje póstumo a nuestra querida y recordada señora Araceli Triviño de Bucco, quien fue miembro del directorio y miembro de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil. La Asociación Colegio Americano de Guayaquil rinde homenaje póstumo a nuestra querida y recordada señora Araceli de Bucco, quien fue miembro del directorio y miembro de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil. Sí, buenos días. Les agradezco la presencia que nos acompañan en este día para hacer ese homenaje a nuestra querida amiga Araceli. Y es un doble homenaje, ¿verdad? Homenaje a ella y homenaje también a Fersen, porque él fue el que creó esto y decía que era mejor ampliar un poco el horizonte del homenaje a Araceli y por eso prefirió hacer entonces este muro para que lo recordemos porque el paso de ella en el directorio, en la asociación fue fortífero, fue de labor, de trabajo, de aportaciones y siempre esta asociación, la gente que la forma es muy grata y recuerda siempre sus sus realizaciones. Por eso digo, este es un acto para Araceli pero también es un homenaje a Fersen porque él fue el ideólogo de esto, es más, esta obra estuvo lista antes de la pandemia y entonces ahí se trastocó todo el asunto de la fecha. He querido entonces ahora mes de Guayaquil en que siempre se hace una u otra actividad muy propia de la ciudad pero también muy propia de nuestra institución haberlos invitado, haberlos convocado y por eso el agradecimiento. Así es que con esas palabras simplemente le rendimos ese homenaje a los dos, a los dos amigos, a los dos colegas que pusieron mucho de su persona, de su tiempo para engrandecer este colegio para mantenerse prestigio y ese es el legado que tengo ahora, verdad, una gran responsabilidad con el apoyo de todos los miembros del directorio y de la asociación, les agradezco su presencia y muchas gracias por su atención. Recordar el legado de la señora Araceli Triviño de Bucco sin duda es un honor. Su carisma, alegría contagiante y cálida sonrisa son las características que siempre tengo presente al pensar en ella. De carácter fuerte y decidido, esa era Araceli, un roble, firme, emprendedora, creativa y sobre todo maternal. Estos atributos los puedo expresar de primera mano porque la recuerdo como la mamá de nuestros ex compañeros Tiziana, Piero y Leonardo. Así también cuando fui maestra de uno de sus nietos. Señora atenta y orgullosa de los logros de sus hijos, los Rivas Triviño y los Bucco Triviño, reflejaron el tesón de una gran dama. Gracias por siempre recordar a Araceli por toda su entrega a la gran familia del Colegio Americano de Guayaquil. Señores, buenos días en representación de la familia. Quiero agradecer a la asociación del Colegio Americano. Entrar a este colegio es entrar y recordar muchas cosas. Trae muchos recuerdos de este colegio. Ver la cancha, los partidos y venir y ver esta hermosa placa, esta hermosa iniciativa donde hoy está aquí nuestro amigo ofercen mi querida madre Araceli. Pero es un recuerdo, es una presencia. Yo lo siento que ellos están aquí por todo lo que hicieron y por todo lo que hicieron por el Colegio Americano. Y verlos ustedes también es una cara muy familiar. solo nos toca agradecer a todos ustedes repito a toda esta gran familia por este acto tan hermoso. Nosotros estamos muy agradecidos y a la vez orgullosos porque sabemos lo que participó con su presencia. Eso es muchísimo. Venir con toda esa iniciativa y esas ganas de querer tener siempre algo mejor, un colegio mejor, una educación mejor. Por eso se trabajó. Quiero agradecer nuevamente a los miembros de la Asamblea, a los miembros del directorio y del Colegio Americano por esta iniciativa tan linda. Muchas gracias. Quinto, ¿cómo viven los valores los guayaquilpeños? Responsables la psicóloga Mariela Jácome y psicopedagoga Andrea León del DCE de Preescolar. En esta presentación resaltamos los valores institucionales del Colegio Americano de Guayaquil que enseñamos a nuestros estudiantes que son la valentía, el respeto, la solidaridad, la integridad y la perseverancia. Guayaquil, ciudad hermosa. Hoy que celebras tus 485 años de fundación queremos festejar contigo admirando la belleza de tus coloridas calles, tu grandioso clima donde brilla el sol, los lugares turísticos llenos de vida y sobre todo el gran corazón de tu gente. Sí, tu gente, porque Guayaquil lo hace de su gente. ¿Has escuchado alguna vez por qué la gente de Guayaquil es tan especial? Ahora te lo vamos a contar. una de las características más destacadas es que son trabajadores. Desde los tiempos antiguos podemos observar que desde muy temprano salían a las calles a vender sus productos, desde afiladores de cuchillos, cangrejeros, carboneros, estilistas, fotógrafos, canillitas, hasta vendedores de espumillas, lagarteros, betuneros, vendedores de alimentos, reparadores de barcos, todos con una gran sonrisa en el rostro, hacían que nuestra ciudad tenga un clima acogedor. Son muchos los oficios y también las profesiones que desempeña nuestra gente, doctores, vigilantes de tránsito, profesores, bomberos, periodistas, deportistas, todos aportan con un granito de arena para hacer de Guayaquil la perla del pacífico, un lugar donde todos quieren vivir, una ciudad donde la amabilidad de su gente se destaca. Saludar con entusiasmo, mostrar empatía, ser cordial y servicial, manteniendo un buen trato. Son otras de las características que hacen a los guayaquileños personas con valores íntegros. ¿Cómo son los guayaquileños? Los guayaquileños han demostrado ser valientes y luchadores, capaces de adaptarse a cambios, a nuevas experiencias. Padres y maestros han convertido sus casas en salones de clases y oficinas de trabajo para continuar preparándose. Y ahora, con el retorno a clases, se evidencia una vez más la valentía de su gente, las ganas de volver a la normalidad que nos permitirá disfrutar de nuestra ciudad. Guayaquil es sinónimo de solidaridad en tiempos difíciles. es la gente que se apoya, se da la mano. Guayaquil es la gente honesta que trabaja para generar recursos para dar prosperidad a la ciudad. Guayaquil eres tú. Eres tú cuando respetas a las personas, cuando cuidas las calles, la naturaleza y los animales. Cuando estudias y te preparas para tener un mejor futuro. Cuando ayudas a las personas de manera desinteresada ante dificultades. Cuando eres valiente y aceptas nuevos retos. Sigamos siendo siempre esa linda gente que nos hace ser guayaquileños de corazón. Que viva nuestra ciudad porteña, ciudad emblema, perla del pacífico, Guayaquil de nuestros amores. Que viva Guayaquil. Que viva. Que viva. Ahí está. Viva. Viva Guayaquil. Sexto. Presentación de amorfinos de los alumnos de inicial 2, 4 años. Intervienen Alondra Cuesta Jacome, Alesio Jarrín Medina, María Gracia Litardo Lazo, Juan Andrés Massili Novoa, Jorge Luis Quinde García, Diego Rivera Tobar, Derrick Rodríguez del Salto, Nicolás Ruiz Naranjo, Fernando José Salazar Reyes, Efraín Torres Alcibar. Dirigen las maestras Mónica Trujillo y Estefanía Mendieta. Estos versos que le oigo a mí nadie me los enseña. Yo solito los aprendo cuando veo las estrellas. Que viva mi que cante con mucho amor. Que es una concha linda o el clave de Ecuador. ¡No! Un heladito, señor. De esta casa no me voy hasta no como cancilla. En mi casa yo no como porque todas son finas. ¡Ve! ¡Que viva Guayaquil! Los patitos en el agua no se pueden robar. Amores que si quieren no se pueden olvidar. Si miras al cielo verás un cero. Si miras mis ojos verás que te quiero. ¡Viva Guayaquil! Quiero hacer un pajarito con patitas de los botones de la bola estufa y ¡Viva Guayaquil! Quiero hacer un pajarito para abordar un marquillo para acercarme los caminos y para hacer que pasar un marquillaje. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! de Guayaquil con amorfinos. Participan por Quinto Kansas, Bruno de Abreu, Stephanie Cabrera. Quinto Indiana, Mia Burneo, María José Hurtado, Pablo López, Daniel Zambrano. Quinto Iowa, Luciana Andrade, Romina Muriel, Mateo Navarro y Emilio Padilla. Autora, Miss Joana Bravo, dirección Miss Michelle Parra. Padres, compadres, ¿cómo se encuentran? ¿Saben ustedes lo que se celebra próximamente? Las fiestas julianas. Las fiestas julianas. ¿Me pueden contar un poco más sobre esto? Porque la verdad, yo no conozco mucho. Compadre Bruno, por favor, cuénteme sobre este relato. En esta fecha, compadritos, recordemos con feo, las fiestas julianas, en las que Guayaquil es el anfitrión. Mucho se ha hablado de cuando Guayaquil fue fundado, pero nadie en ciencia cierta tiene los registros exactos. Debido a los incendios, taqueos y desastres, se han recibido muchos datos de este proceso tan importante. Guayaquil, de mis amores, primero se fundó en la sierra ecuatoriana, en Río Bamba con precisión. El 25 de julio de 1547, se traslada y se asienta Guayaquil definitivamente. Como el proceso ha sido largo y no hay mucha información, se ha llegado a este acuerdo que compartimos el día de hoy. La fecha oficial de fundación de esta hermosa ciudad será el 25 de julio y nunca más la van a olvidar. En cuanto al fundador, quedará en el registro, que Francisco de Rellana es el definitivo. Aquí se acaba, compadritos, nuestro pequeño relato, que nos recuerda la historia y nos hace pasar el rato. Gracias. Gracias. Estupendo, muy bien. Muchas gracias, compadritos. Gracias por su relato. Octavo, exaltación cívica a la ciudad de Guayaquil por la educadora Miss Michelle Parra, de Educación General Básica Elemental. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, invitados especiales, compañeros, queridos estudiantes. Hablar de la historia de Santiago de Guayaquil es una invitación imperativa a que saludemos gozosos, llenos de auténtico y profundo sentimiento patriótico, a Guayaquil, la ciudad del manso y caudaloso río Guayas, a Guayaquil de mis amores, ciudad llena de colores y alegría, fuente de inspiración de muchas poesías, a Guayaquil, ciudad de gente culta, de carácter pujante, dinámicos, emprendedores, de personas amables. Como todos los años en el mes de julio, nos vestimos de fiesta y celebramos la memoria viva del proceso fundacional de nuestra perla querida, que nació en Antigua Riobamba y que tuvo que ser en tres ocasiones fundada, en distintos lugares, antes de establecerse en su ubicación definitiva, en las faldas del Cerro Santana, un lugar que hoy tanto nos cautiva. jubilosos homenaje rendimos y les digo que para ser guayaquileños no solo basta con el Guayaquil haber nacido, sino que es querer, amar y respetar la ciudad con la que decimos estar comprometidos, conjugando la valentía de nuestros ancestros con el temple y los aportes de otras culturas y pueblos. Guayaquil, nuestra hermosa casa grande. Eres el lugar donde nos reconocemos diversos, pero nos respetamos como iguales. Gracias. Noveno. Intervención del estudiante señorita Juliette Saltos Molina, de Técimo, South Carolina, con una exaltación por las fiestas de Guayaquil. Dirigida por la docente Miss Iris Betty, coordinadora del Club de Debate y oratoria del Colegio Americano de Guayaquil. Buenas noches con fulgores, que sus ojos negros son. Te dirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. Este 25 de julio, nuestra querida ciudad cumple 486 años de fundación. Y hoy, la comunidad del Colegio Americano de Guayaquil, nos hemos reunido para rendirle un justo homenaje a nuestra perla del Pacífico. Buenas tardes, público presente. Mi nombre es Juliette Saltos y soy estudiante de Técimo, South Carolina. Hablar de la fundación de Guayaquil es honrar a un puñado de hombres y mujeres, valerosos y emprendedores. Y a una ciudad altiva, aguerrida e impetuosa, considerada el alma misma de nuestra nación. A lo largo de la historia ya se mencionaba a un pueblo indomable, que se asentaba a las orillas del majestuoso Guayas. Un pueblo de valientes guerreros, símbolo de resistencia autóctona, decididos defensores de su heredad territorial, los bravos huancabilcas. Por este motivo, Guayaquil tuvo que ser fundada en varias ocasiones y en distintos lugares, antes de establecerse en su ubicación definitiva. Es así que el 25 de julio de 1547, día del apóstol Santiago, patrono de la ciudad, atracaron en las peñas y establecieron definitivamente a la ciudad en la unión cimera de los cerros, que hoy se conocen como Santa Ana y del Carmen. Guayaquil, que significa nuestra casa grande, deja por sentado que se convertiría en el hogar de todo aquel que busque una oportunidad de vida, de crecimiento, de superación. Guayaquil, hoy por hoy, es cuna de gente perseverante, emprendedora y solidaria, que en sus 486 años de fundación, día a día nos levantamos optimistas, para enorgullecer el nombre de la ciudad que nos acoge. Es este pueblo aguerrido, que a lo largo de la historia enfrentó incendios devastadores, saqueos de piratas y actualmente una pandemia. Sin embargo, siempre hemos demostrado de qué estamos hechos. Somos madera de guerrero, francos y valientes. Nos levantamos una y otra vez con esa fuerza diamantina que nos caracteriza, para restablecer el orden y el amor que tanto cuidamos en la capital económica de la República del Ecuador. Hoy, orgullosamente celebramos esa memoria viva. Celebramos a este Guayaquil, encarnado en Julio Jaramillo, en Barcelona y Emelec, en las Peñas, en los paseos por el malecón y el rico encebollado. Celebramos a esta perla del Pacífico, que día a día nos anima a ser mejores ecuatorianos. ¡Viva para siempre, Guayaquil de mis amores! Bueno, y a continuación les vamos a presentar un personaje de la televisión. Es parte de la gran familia del Colegio Americano. Intervención del arquitecto Antonio Uguilla Mancheno, su esposa Lorena Saavedra Avellán de Uguilla, y su nieta Lisa Varela Pino, con el tema Costumbres y Tradiciones del Guayaquil de Antaña. ¡Qué lindas que siempre fueron las fiestas de Guayaquil! Hay que recordar aquellos años lindos en que se disfrutaban las fiestas de Julio, las fiestas de Guayaquil. Había muchísima alegría, la gente se conocía, todos salían. Era una ciudad muy chica. Muy pequeña. Las fiestas de Guayaquil todas las mías fueron lindas. Todo lo que nos contaron de cómo se disfrutaban las fiestas antes, era realmente... ¡Hola abuelo! ¡Hola Lito! ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Y cómo eran las fiestas de Guayaquil? Las fiestas de Guayaquil eran lindas. La gente le gustaba bailar, salir a pasear, tomar chocolate. Era muy alegre. ¿Iban a discotecas? No, no había discotecas en aquellas épocas. Se bailaba en las casas, en las calles. La ciudad era muy chiquita y las calles también eran muy angostas. Todos se conocían. El guayaquileño siempre fue muy amable, muy divertido y así elegante como estamos nosotros ahora. Abuelo, ¿y por qué tienen ese paraguay y esos guantes? Esto es una sombrilla y esto se llama mitones. Porque la guayaquil era muy elegante. Ellas salían a pasear con las sombrillas. Les ayudaba para pulirse del sol. Y estos se llaman mitones. Esto era la elegancia que daba para ti. Esto era símbolo de mucha elegancia. Y de muy divertido a la gente en las fiestas. Ay, como si fuera estar en el pasado. ¿Te hubiera gustado? ¿Te hubiera gustado? A mí también. Mira, nuestros abuelos nos cuentan que las fiestas eran realmente lindas. Yo creo que nos tienes que decir algo. Tú te tienes que animar a decir algo. ¡Viva Guayaquil! Es importante siempre recordar que tenemos que celebrar las fiestas de Guayaquil. Buenas tardes, señor Cleber Coronel. A través suyo, agradecer al Colegio Americano por los actos que realizan en homenaje no solamente a lo que es en este momento la ciudad de Guayaquil, sino a los valores que tratamos de inculcar en nuestros alumnos. Actos que enseñan a ellos una palabra que mencionaron en uno de los temas que trataron, que fue el respeto. Enseñarles a nuestros estudiantes que las fiestas de Guayaquil no se remiten y se reducen únicamente a un baile. Hermosos, por cierto, con bellas canciones. Sino a aquella ciudad que realmente deseamos para ellos y para las futuras generaciones. Una ciudad limpia, una ciudad ordenada, unos ciudadanos respetuosos y unos ciudadanos orgullosos del Guayaquil que no construyen las autoridades, sino que las construimos nosotros. Ese es el mejor homenaje que nosotros como educadores podemos rendir a nuestra ciudad. Preparar a nuestros alumnos para unos futuros ciudadanos que realmente hagan de Guayaquil la ciudad que siempre soñamos. Muchas gracias. Décimo primero, himno a Guayaquil, interpretado en violín por el licenciado Rafael Navas, coordinador del área de educación cultural y artística. ¡Gracias! 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 Gracias.